Vamos a pasar la reunión. Gracias. 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 Es que huella buenísima, huella buenísima, huella buenísima, huella buenísima. Es que huella buenísima, huella buenísima, huella buenísima. Es que huella buenísima, huella buenísima, huella buenísima, huella buenísima. Es que huella buenísima. Es que huella buenísima, huella buenísima, huella buenísima. Es que huella buenísima, huella buenísima, huella buenísima. Es que 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 huella buenísima, huella buenísima, huella buenísima. Gracias. 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 ¿Sí? Ahora sí se escucha mejor. Gracias. A Maurice Bergman le gusta mejor que lo llamen Mauricio. Y no es por casualidad, sino que se debe a que trata de ser más coherente con lo que él plantea. Y el hecho de llamarlo Mauricio es que se sienta más familiar entre nosotros y al mismo tiempo que podamos compartir mejor. Entonces él va a exponer durante 30, 40 minutos una conferencia que va a ser muy interesante y que yo solamente voy a permitir como introducir el tema. Hay una frase, un párrafo en el libro, uno de sus 22 libros, que se llama El reencantamiento del mundo, que es el que generalmente escuchamos y el que leemos más inoculado. Y dice así, esta frase es más provocadora. Yo me permitiría decir que hay solo una respuesta a estas preguntas y solo una conclusión a nuestro repaso del desencantamiento del mundo en el siglo XVII. Dice Mauricio, solamente hay una conclusión en el siglo XVII. Lanzamos al bebé junto al agua de la bañera. Descartamos todo el paisaje de la realidad interna porque no se adecuaba al programa de explotación industrial y a las directivas de la... Bueno, no se preocupe, voy a dejar la frase simplemente, es que estamos lanzando el... estamos desencantados, pero la pregunta es ¿por qué? Y entonces creo que la mejor respuesta la puede dar Mauricio. Muchas gracias. Tenemos esta noche un descantamiento de micrófonos. Gracias por venir. Quiero dar las gracias primero a la Universidad de La Salle por esta invitación, especialmente al profesor Gerardo Puebla Mora y también al profesor Luz Prado por la invitación. Gracias. Entonces, el título de esta conferencia es francés, la longue durée. Quiere decir en español, el largo plazo. y naturalmente después podemos tener preguntas y respuestas mi español es más o menos este texto yo escribí primero en inglés mi editor en México porque mi español hace dos años yo recuerdo tenía una entrevista con la reforma y yo leí eso el artículo el próximo día el periodista escribió vermin habla en español atropellado es verdad que voy a hacer atropellado no es un complemento la nombre la nombre es una expresión utilizada por los historiadores franceses de la escuela de los anales para donde nominaron un enfoque que concede prioridad a las estructuras históricas de largo plazo sobre los acontecimientos de corto plazo la frase fue acuñada por Fernando Rodel en un artículo publicado en 1958 básicamente los historiadores de los historiadores de los anales sostienen que la escala de tiempo del corto plazo es el ámbito del cronista y del periodista mientras que el alumno de la ley se centra prácticamente solo en las estructuras de lenta evolución entonces debajo de los eventos de corto plazo como los ciclos individuales de altibajos económicos escribió Rodel y hacen viejas actitudes de pensamiento y acción marcos resistentes que se resisten a morir en ocasiones contra todo lógica un importante derivado de la investigación de los anales es la obra de la Escuela de Sistemas de Análisis Mundiales World Systems Analysis que incluye a Emanuel Wallerstein y Christopher Chase Dunn que de la misma manera se concentra en las estructuras de largo plazo el capitalismo en particular el arco de capitalismo imagina el arco el arco de capitalismo según esta escuela es de alrededor de 600 años desde 1500 a 2100 es nuestra suerte o mala suerte particular tener que vivir el principio del fin la desintegración del capitalismo como sistema mundial en el siglo XVI fue principalmente capital comercial que evolucionó a capital industrial en los siglos XVIII y XIX y después se convirtió en capital financiero dinero creado por el dinero mismo y por la especulación y por la especulación monetaria en los siglos XX y XXI a la típica usanza dialéctica será el propio éxito del sistema el que conduzca a su extinción la última vez que se produjo un cambio de esta magnitud fue en los siglos XIV y XV cuando el mundo medieval empezó a desmoronarse y ser ampliado por el moderno en su estudio clásico de este periodo el otoño de la edad media el historiador holandés Joan Kausica destacó la depresión y el agotamiento cultural del periodo igual que en nuestra época no debió ser muy divertido vivir en aquella una razón de lo anterior es que el mundo se encuentra literalmente al borde de un abismo nadie sabe lo que está por venir y permanecer suspendido sobre el abismo durante un periodo largo es un poco agotador lo mismo fue cierto en la relación al calapso del imperio romano de cuyas ruinas emergió lentamente el sistema verdad hace tiempo reflexionaba sobre estas cuestiones cuando me topé con un ensayo de Naomi Klein la autora del libro La doctrina del shock está usado no sé si se titulaba El capitalismo versus el clima y se publicó en noviembre de 2011 en la revista americana La Nación La Nación por cierto en la semana pasada Naomi Klein publicó un libro se me olvidó el título pero es un libro sobre estas cuestiones pero el núcleo o centro de este libro este es el artículo de 2011 Enlonkert parece ser un viraje radical en su postura Klein critica a la izquierda por no comprender lo que la derecha sí comprende que todo el debate del cambio climático es una seria amenaza para el capitalismo La izquierda dice Klein quiere minimizar la importancia de las implicaciones desea afirmar que la protección ambiental es compatible con el crecimiento económico que no es una amenaza para el capitalismo La izquierda dice la autora desea que todo el mundo compre un coche híbrido por ejemplo que yo en lo personal comparo con comer un pie de queso baja en calorías o que use focos más eficientes o que recicle como si estas cuestiones fueran adecuadas para lidiar con la actual crisis pero la derecha no se engaña considera al color verde como el equivalente de un caballo de Troya para sus intereses como un intento de abolir el capitalismo y reemplazarlo con alguna especie de eco socialismo considera con toda la razón que la política del cambio climático es un ataque inevitable contra el sueño americano contra la estructura capitalista como tal de ahí que Mary Bell en su libro Clima de Corrupción afirme que la política ambiental se trata en lo esencial sobre entre comillas transformar el estilo de vida americano para servir a los intereses de la distribución de riqueza global y que el escritor británico James Dellen Paul advierta que el movimiento ambientalista moderno promueve con éxito muchas de las causas inherentes a la izquierda redistribución de la riqueza mayores impuestos mayor intervención gubernamental y regulación en realidad lo que Klein dice a la izquierda es para que se pelean esta gente nerviosa de derecha tiene toda la razón quienes estamos en la izquierda no podemos seguir hablando sobre compatibilidad entre los límites del crecimiento y la avaricia ilimitada o acelerar que el cambio climático es un asunto más de una larga lista de causas valiosas que luchan por un mayor intención o exhortar a todo el mundo a que compre un coche híbrido de triota comentaristas como Thomas Freeman en el Nueva York Times o el ex vicepresidente Al Gore quienes nos aseguran que podemos evitar la catástrofe comprando productos verdes y creando mercados inteligentes respecto a la contaminación en resumen capitalismo corporativo verde se llama eso en inglés greenwashing es lavado de verdes simplemente vive en la negación las verdaderas soluciones a la crisis climática escribe son también nuestra mejor esperanza para construir un sistema económico mucho más elostrado reduzca las grandes desigualdades fortalezca y transforme la esfera pública genere trabajo abundante indigno y controla de manera radical el poder corporativo en uno de los ensayos de mi libro cuestión de valores esbozo algunos de los programas inconscientes incrustados en la psique americana es decir esta evidencia desde nuestros más tempranos días programas que explican la mayor parte del llamado comportamiento consciente de los estados vivos incluyen la noción de una frontera interminable un mundo sin límites y los ideales del individualismo extremo no necesitas ni deberías necesitar la ayuda de nadie para entre mis hacerla en el mundo combinados estos dos factores constituyen una fórmula para materializar un enorme poder capitalista y un inevitable colapso capitalista al respecto Naomi Klein escribe en su nacida la mentalidad la mentalidad expansionista extractor que desde hace largo tiempo algo coordinado nuestra relación con la naturaleza es lo que la crisis climática cuestiona de manera tan fundamental la abundancia de investigación científica que muestra que hemos conducido a la naturaleza más allá de sus límites no demanda sólo productos verdes y soluciones del mercado demanda un nuevo paradigma de civilización que no esté basado en el dominio de la naturaleza sino en el aspecto a los ciclos naturales de renovación y que sea muy sensible a los límites naturales estas son revelaciones profundamente desafiantes para todos los que fuimos educados bajo los ideales ilustrados del progreso tengo que decir que esto es justo lo que argumenté hace 33 años en el reencantamiento del mundo me gusta ver cómo se cierra el círculo las verdaderas soluciones climáticas prosigue son aquellas que enfocan la intervención gubernamental para dispersar y devolver el poder y el control a nivel comunitario de manera sistemática mediante energía renovable controlada agricultura orgánica local o sistemas de tránsito que realmente rinden cuentas ante sus usuarios por lo tanto concluyen los poderes fácticos tienen razones para tener miedo para negar las cifras sobre el cambio climático porque lo que en realidad se requiere en este momento es el fin de la ideología del libre mercado y me permitiría añadir el fin del arco del capitalismo al que hice referencia va a ser una lucha colosal no solo porque los poderes prácticos quieren conservar su poder sino porque el arco y sus ramificaciones han dado sentido con S mayúscula a las vidas de su clase durante los últimos 500 años este es lo que los manifestantes de Occupy Wall Street si es que queda alguno no estoy seguro necesitan decir al 1% sus vidas son un error esto es lo que un nuevo nuevo paradigma de civilización significa en última instancia también hay que decir que casi la totalidad de la población de Estados Unidos y no solo el 1% superior está de acuerdo con esto John Steinbeck el famoso autor famoso americano señala esto hace varios años cuando escribió que en Estados Unidos los pobres se ven a sí mismos como entre comillas millonarios temporalmente avergonzados son millonarios pero sin dinero el movimiento Occupy Wall Street por desgracia quería reestablecer el sueño americano cuando en realidad ese sueño necesita ser abolido de una vez por todas la señora Klein después ofrece una lista de los seis cambios que deben producirse para que este nuevo paradigma cobre existencia que incluyen frenar a las cooperaciones terminar con el culto a las compras cobrar impuestos a los ricos etc de pronto me sorprendí anotando buena suerte al margen de la mayoría de su ensayo estas cuestiones no sucederán y lo que probablemente necesitamos es más bien una serie de grandes simposios sobre por qué no ocurrirá quizá aquí en San José pero nótese que parte de la respuesta ya está contenida en su ensayo los intereses velados tanto en el sentido económico como psicológico cuentan con amplias razones para mantener el statu quo como ya dije también las mujeres y los hombres de la calle ¿qué sería de nuestras vidas sin ir de compras? realmente ¿qué sería? sin el último juguete tecnológico es una adicción feroz es imposible de tal razón estarían muy vacías nuestras vidas al menos en los Estados Unidos es terrible que el capitalismo haya reducido a los seres humanos a esta condición entonces en términos de recomendaciones el ensayo de Klein y probablemente el libro no sé es bastante débil pero ofrece de manera implícita algo muy importante en términos de análisis todo está relacionado con todo lo demás la psicología la economía la crisis ambiental nuestro estilo de vida cotidiana la estupidez la organización de Estados Unidos es también feroz el patético fetichismo de los celulares y los dispositivos electrónicos la aplastante ayuda de los préstamos estudiantiles la farsa de la política electoral la gran popularidad de las películas violentas el intento de los ricos de imponer medidas de austeridad a los pobres las epidemias de depresión y obesidad no estamos hablando de esferas de actividad humana separadas están interconectadas y esto implica que las cosas no se solucionaran solucionarán en un dos por tres un nuevo paradigma de civilización significa que estamos hablando de todo o nada en realidad no hay un pie de queso baja en calorías así que ¿qué podemos esperar conforme el alto de capitalismo se aproxima a su fin? aquí es donde ella cambia a las recomendaciones improbables a la realidad pura pura y dura escribe la búsqueda corporativa de recursos escasos será cada vez más rapaz más violenta la tierra cultivable en África seguirá siendo arrebatada para proporcionar comida y combustible a las naciones más ricas la sequía y la hambruna seguirán siendo utilizadas como pretexto para incentivar la producción de semillas genéticamente modificadas endeudando cada vez más a los agricultores intentaremos superar la escasez de petróleo y gas utilizando tecnologías cada vez más riesgosas para extraer los últimos residuos convirtiendo fracas cada vez mayores de nuestro planeta en zonas sacrificadas reforzaremos nuestras fronteras y intervendremos en conflictos por recursos en territorios extranjeros o iniciaremos esos conflictos nuestros mismos las soluciones climáticas de libre mercado como son llamadas serán un imán para la especulación el fraude y el capitalismo amafiado como ya presenciamos con el intercambio del carbón y la utilización de los bosques como sustitutos y conforme el cambio climático comience a afectar no solo a los pobres sino a los ricos también buscaremos cada vez más soluciones tecnológicas para bajar la temperatura que conllevará riesgos masivos y desconocidos conforme el planeta se caliente la ideología renante que nos dice que cada cual ha de ver por sí mismo que las víctimas merecen su destino y que podemos dominar a la naturaleza nos llevará de hecho a un lugar bastante frío para decirlo con franqueza el cambio de la escala que se requiere no puede producirse sin una inclusión masiva del sistema esto era esto era cierto al final del imperio romano al final de la edad media y es cierto hoy en el caso del imperio romano como discuto en el libro el crepúsculo de la cultura americana hubo un surgimiento de órdenes monásticas que empezaron a preservar los tesoros de la civilización greco romana mi pregunta en este libro era puede suceder a hoy algo similar Naomi Klein escribe la única incógnita es si puede surgir un movimiento popular que contrarreste esto y nos ofrezca una alternativa viable para este futuro sombrero esto no solo significa un conjunto alternativo de propuestas políticas sino una visión del mundo alternativa que compita con la que yace en el corazón de la crisis ecológica esta vez tendría que estar arraigada en la interdependencia y no en el hiperindividualismo en la reciprocidad reciprocidad y no en la dominación en la cooperación y no en la jerarquía considera que el movimiento artipagoso recordemos que el noviembre de 2011 lucía bastante lideroso el movimiento representa lo anterior que se han pronunciado contra los valores subyacentes de la avaricia y el individualismo rampante que crearon la crisis económica al tiempo que representan formas radicalmente distintas de tratar el prójimo y de relacionarse con el mundo natural en realidad es así hay que considerar tres puntos número uno jamás visité el parque Zucote de Nueva York en persona pero casi todo lo que vi en el internet incluidos reportajes muy favorables al movimiento artipagoso parecían sugerir que la meta era un sueño americano más equitativo no su abolición en otras palabras la demanda básica es que el pastel se repartiera con mayor justicia nunca tuve la impresión de que los manifestantes afirmaron que el pastel en todo estuviera podrido esto me recuerda una anécdota sobre Martin Luther King quien supuestamente dijo a Harry Belafonte antes de ser asesinado que pensaba que quizá cometía un error gigantesco que en ocasiones sentía que guiaba a la gente hacia el interior de una iglesia en Llamas este es un vislumbre muy distinto evidentemente a la idea de que los negros deberían recibir el mayor rebanado del pastel después de todo quien quiere un mayor rebanado del pastel producido o vivir en una iglesia que está quemando número dos los historiadores de los análisis junto con los pensadores de análisis de los sistemas mundiales han sido acusados de proyectar una imagen de historia sin personas en otras palabras estas escuelas de pensamiento tienden a ver a los individuos como si fueran hasta cierto punto irrelevantes para el proceso histórico mismo que analizan en términos de fuerzas históricas en populismo hay algo de cierto en ello pero las fuerzas históricas pueden volverse un poco místicas así como las fuerzas las que motivan a las personas también las personas actúan o manifiestan dichas fuerzas es decir alguien tiene que hacer algo para que la historia transgura y al menos los miembros de Ocky Barholstry buscaban arrojar arena a las ruedas de la maquinaria al igual que sus contrapartes europeas pero confieso que por varias razones jamás fui un gran optimista de los alcances del movimiento al menos en su variante estadounidense los estadounidenses no tienen una verdadera tradición socialista y es no es sorprendente que la terrible distribución de la riqueza existente en Estados Unidos no haya sido en absoluto un tema de la elección presidencial en dos mil dos mil dos mil dos mil dos once doce de hecho en encuesta realizada en dos mil doce por el future de otras reveló que la mayoría de los estadounidenses no tienen ningún problema con la existencia de una pequeña élite simplemente quieren unirse a ella lo que nos regresa a la cita de John Steinberg mi predicción de hace tres años fue que el movimiento de protesta americana se convertirá en una especie de educación continua donde los que estén descontentos pueden ir a aprender sobre un nuevo paradigma de civilización si es que algo parecido se enseña ahí esta es básicamente la nueva opción monástica de lo que habló en el crepúsculo de la cultura americana y refuerza la historia de la tradición alternativa marginal discutido en mi libro las raíces del fracaso americano quizás sea inocuo pero a lo largo del tiempo puede que no sea así después de todo conforme el sistema se colapse las alternativas van a ser cada vez más atractivas y así como el de 2008 no es el último colapso que habremos de sufrir ambos fenómenos van de la mano en última instancia me refiero a un periodo de tiempo de 30 o 40 años no sé el peso del arco de capitalismo será demasiado oneroso para sostenerse a sí mismo en la long delay largo plazo es mucho más inteligente apostar a la visión del mundo alternativo que al capitalismo el biólogo David Ehrenfeld escribió recientemente nuestra primera tarea es crear una estructura de sombra económica social e incluso tecnológica que esté lista para ponerse en marcha conforme fracase el sistema existente le llamo a este desarrollo de lento colapso y reemplazo simultáneo proceso dual número 3 que es entonces esa visión mundial alternativa ese nuevo paradigma de civilización en las raíces del fracaso americano expongo las razones por las cuales Estados Unidos fracasó mención que básicamente fue porque a lo largo de nuestra historia marginamos o ignoramos las voces que argumentaban contra la cultura dominante basada en el oportunismo la ambición y la expansión económica y tecnológica esta tradición alternativa puede rastrearse desde John Smith en 1616 hasta Jimmy Carter en 1979 incluya personas tales como Emerson De Rowe Lewis Mumford Jim Jacobs Lance Packard y John Kenneth Calvary entre muchos otros En Inglaterra la tradición alternativa está asociada en particular con John Ruskin y William Morris quienes pelearon por la necesidad de tener comunidades orgánicas con un propósito espiritual donde el trabajo fuera significativo para la persona en vez de un tipo de trabajo o sin sentido con lo cual consiguieron un gran número de discípulos estadounidenses En el recente libro de uno de mis colegas Joel Magnuson titulado El acercamiento a la gran transformación el autor declara que necesitamos modelos concretos de una economía post carbón los que rompen con el modelo capitalista de ganancia y no en un sentido superficial o retórico El autor da una serie de ejemplos de este tipo de experimentos a los cuales yo llamaría elementos de una economía homeoestática es decir sin crecimiento Después de todo Magnusen escribe crecimiento permanente quiere decir crisis permanente o como lo he dicho en otra parte nuestro trabajo es desmantelar el capitalismo antes que él nos desmantela De nuevo esto no significa pelear contra Wall Street lo cual no creo que pueda tener éxito sino dejar la batalla por ejemplo separarse políticamente hay movimientos en los Estados Unidos y en particular en Europa de secesión en España Grecia y otras partes fue un gran last en mi opinión que la Escocia no está separada de Gran Britania es un gran error lo sufrí mucho y si eso no es viable hoy existe al menos la posibilidad de vivir de una manera diferente como David Allenfield lo sugiere yo creo que el proceso dual es decir la desintegración de capitalismo en el surgimiento simultáneo de una formación social y económica alternativa va a ser la historia central del resto de este siglo yo sospecho que la austeridad formará parte de esto porque mientras el capitalismo colapsa y se nos acaban los recursos el petróleo en particular ¿qué otra opción tendremos? ¿vamos a tener una sociedad sostenible o no sociedad en absoluto? en pocas palabras se acabó y para fortuna nuestra o mala suerte como lo dije antes están viviendo tiempos de una transición muy grande y muy difícil un viejo estilo de vida muere y uno nueve nace tarde o temprano sobre esto el poeta americano Mark Stein escribió no hay prisa el fin del mundo es solo el fin del mundo como lo conoces para alguna extraña razón encuentra eso algo reconfortante gracias ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? ah barrios sí señor a mí me llama mucho muy interesante su intervención a mí me llama mucho la atención la crítica que hace del movimiento Occupy Water Street porque yo fui muy cercano a lo que fue el movimiento en una parte de los estados ¿verdad? en Washington y sí y una de las críticas que yo encontraba al movimiento que era difícil porque nosotros compañeros y compañeras podrían ver era que no incorporó al ciudadano y a la ciudadana de a pie entonces ocupamos un parque que la gente ocupaba todos los días para almorzar pero esa gente perdió un espacio público por ejemplo las actividades eran muy del grupo sí había una asamblea diaria para decidir las cosas del grupo que estaba ahí pero ¿y cómo se involucraba lo demás? entonces yo me pregunto así como nos llega el modelo capitalista que usted de que usted habla de que por suerte le queda muy poco tiempo ¿verdad? según también Naomi Klein dice así como nos llegan esas cosas quizás a nosotros todavía nos queda más tiempo por estos lados del mundo de vivir ese modelo ¿cuál podría ser una alternativa para no caer en los mismos errores que ha cometido Occupy Wall Street o The One Percent o cualquiera de estos movimientos por ejemplo la marcha del domingo pasado para los 100.000 personas en Nueva York sí es muy bonito pero ¿y después? gracias es una buena pregunta pero para mí el problema con Occupy Wall Street número uno no hubo una una organización muy interesante no hubo una organización política fue totalmente horizontal entonces no hubo una manera de colocar el poder para poner presión contra el enemigo es número uno número dos no hubo una descripción de la intención o una declaración de la mentira yo recuerdo soy viejo y yo recuerdo en 1962 cuando los estudiantes por en los Estados Unidos fue en declaración ahora es muy famoso se llama Fort Huron Staten y es posible destacar esta declaración en tu computadora es maravilloso es muy inteligente y con un gran enfoque archipollos nunca tenía eso pero también el problema que yo mencioné que es solo para un más justo distribución de la riqueza no es un crítico de la sociedad total finalmente ellos no tienen darse cuenta que la mayoría este 99% no quieren revolución ellos quieren rellenarse con un por ciento es la meta entonces que vamos a hacer con esta gran limitación para cambiar hay un aspecto de acupar los de virtud ok estoy de acuerdo de eso hay un aspecto de virtud pero el cambio de esta magnitud no será el resultado de virtud será el resultado de necesidad cuando no hay otras opciones tener una sociedad sostenible será muy atractiva pero no ahora si es posible tener una gota más de la tierra por tecnología o cualquiera vamos a perseguir eso y es el problema que el cambio es en este caso es siempre a causa de fuerza que tú no tienes otras opciones y pues la alternativa es quizá funciona perdón hay hay un carro 729075 parqueado en frente de la cochera de la señora que está ahí que tiene urgencia de salir en este momento con un problema médico si está aquí la persona por favor que nos ayude para que se solucionara eso gracias 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 bueno a mí me gustaría si usted nos puede hablar un poco sobre cómo piensa frente a la necesidad y frente a la pregunta por cuál es la alternativa frente al colapso a la desintegración del capitalismo y en la emergencia de una alternativa desde hace rato venimos pensando que no hay un camino no hay una receta no hay una alternativa y pareciera que lo que el capitalismo sigue destruyendo es la diversidad entonces no está la alternativa también la diversidad o no preguntarnos cuál es la alternativa o cuál es el paradigma nuevo que necesitamos sino más en plural ¿qué piensa usted sobre una apuesta por un pluralismo epistemológico económico político cultural grande lo que es importante la característica del capitalismo no es un mercado comercial porque tuvimos mercados comerciales en Grecia antigua en Francia en el siglo XII etc. lo que es característica del capitalismo es que es un mundo sin límites ganancia expansión económica tecnológica etc. es un fantasma no es un fantasma pero esto no es posible a causa de hay límites de recursos especialmente de petróleo y casi cada está hecho de petróleo este horrible ófano pluma todo este petróleo entonces habrá una gran transición un gran cambio con los habitados de los recursos entonces lo que es importante por ejemplo fue recientemente hace dos días una gran manifestación en Nueva York contra para el clima etc. pero este tipo de económica verde no es un cambio entonces no me interesa tengo interés cuando oiga oigo algo como sin ganancia o sin crecimiento es muy diferente porque este es el núcleo de capitalismo ganancia expansión poder pero siempre un mundo sin límites si tú me dices mi meta es no crecer límites o no ganancia esto es diferente porque este es el corazón del capitalismo entonces una visión alternativa es visiones alternativas que son charadas o fachadas este es greenwashing por ejemplo pero un cambio que es real es que ganancia no es el propósito de la vida y es el régimen de capitalismo especialmente en los Estados Unidos señor gracias dos cosas la primera ya muy contento porque entre viejitos nos entendemos sobre todo cuando pienso que nos identificamos un poco como viejitos radicales me gusta mucho su discurso radical me parece que nos hemos ido acostumbrando mucho a jugar en el centro del campo y en el lado derecho y a no reivindicar el sentido de la izquierda radical digamos de posturas radicales que confronten radicalmente esos objetivos del capitalismo como la ganancia y el crecimiento porque me parece que hay un núcleo político muy fuerte el tema de la diversidad me parece que es simbólico que este micrófono no funciona simbólico de la colapso no es la de vida creo que el capitalismo ha generado una enorme capacidad de cooptación ¿de qué? de cooptación de las propuestas alternativas el neoliberalismo me parece que es un ejemplo muy clave de eso en el campo nuestro de la educación por ejemplo el neoliberalismo ya cooptó la propuesta del derecho a la educación y defiende el derecho a la educación pero lo defiende de una perspectiva capitalista y cooptó la lucha por los derechos humanos también de una perspectiva capitalista y le quita todo el sentido alternativo eso me parece que tiene que ver con otro factor una característica de esto que hoy llamamos la emergencia de las diversidades y es que esas diversidades no se estructuran políticamente usted decía que no hay un poder que recoja esas manifestaciones aisladas de esos núcleos de diversidad que emergen como reacción a los efectos del capitalismo y ahí me parece que hay un punto clave y es cómo políticamente las alternativas de diversidad pueden consolidar realmente una opción distinta sin agotarse lo que me parece que está ocurriendo con los movimientos alternativos con toda esta cosa de ¿cómo se diría? de volver verde el mundo tiene ese inconveniente que no tiene la fuerza suficiente para convertirse realmente en un movimiento que confronte el sentido profundo que significa consolidar el capitalismo y una última cosa que me parece que es una paradoja usted habla de que hay y en eso digamos yo reconozco también un planteamiento muy radical de que el capitalismo en la medida en que siga creciendo va labrando su propio fin pero esta capacidad de cooptación de las alternativas lo que pasa es que está haciendo que el capitalismo digamos esquive su propio fin y perdure y me parece que quienes optamos por estas alternativas vamos perdiendo va ganando de ese capitalismo sin fin que cada vez va a encontrar maneras más diversas responsabilidades no es es muy importante porque yo recuerdo yo recuerdo que hace unos años Edward Marcuse escribió sobre la capacidad de flexibilitar del capitalismo para absorber todo incluso las contradicciones o oposición y yo recuerdo por ejemplo durante los sesentas los propaganda en revistas como Cosmopolitan por ejemplo revolución en lipstick ok se usa la palabra revolución para Deorent para Deorent para Deorent para Deorent para Deorent ah que revolución eso entonces por eso es importante llegar al centro de este sistema este paradigma de este sistema de organización para mi Greenwashing o Thomas Friedman o un tipo de capitalismo corporativo verde es un estado que es eso todavía tenemos la meta de ganancia de expansión y es muy difícil abandonar este programa en cada persona tus estudiantes por ejemplo por ejemplo el corazón puedes puedes vivir sin celular es posible para o no tienen que usar cada minuto es imposible dejar con este ser que es activo y cada estudiante en los estados unidos la meta es ser rico no es ser servir la sociedad cambiar la sociedad no no es quiero ser un millonario es la meta entonces el cambio no es simple la revolución no es porque no es una revolución totalmente exterior hay oposición en pentágono en wall street corporaciones etcétera es también la mente entonces hay una revolución interior que es muy importante tenemos necesitamos los dos como instructores por ejemplo soy un ex profesor pero como instructores es importante en mi opinión platicar sobre capitalismo en tu vida en los detalles de tu vida que es importante para ti tú puedes sostener ese sistema o cambiar este sistema entonces necesitamos los dos pero como le dije anteriormente la fuerza más importante es que no tendremos opciones un futuro será un mundo muy diferente en 20 o 30 años quizá un mundo casi feudal porque austeridad una vida sin petróleo será muy diferente y de perspectiva de ahora se asusta a mucha gente sí yo cuando lo escucho hablar del capitalismo y decir del crecimiento se me viene inmediatamente la imagen de la vida la vida es así crece y crece sin límites hasta que pues a uno le puede ser un árbol oye deje crecer pues se va a morir uno va a crecer hasta el día que muere ese momento va a suceder y así uno haga lo que haga y ese proceso que es un ciclo un circuito es infinito realmente uno dice bueno el agua se va a acabar no es un circuito o sea hay que dejarla fluir no 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 gaste más algo guarda un poquito para que dure más no déjela fluir y siempre va a tener algo que se necesite esa es la vida es como que esa visión del capitalismo como como entonces te engañe no no va a seguir creciendo obvio la gente va a seguir usando el celular y va a seguir creciendo hasta que el mismo sistema se muera y yo pues realmente yo no lo veo como qué horror no probablemente en 50 años vamos a andar en carros que se le eche agua y vamos a contaminar en qué dicha y vamos a poder andar en en no estar en los carros en los carros voladores y quién sabe qué maravilla pues yo me imagino un futuro maravilloso tal vez soy muy activista pero yo esa visión que muchas personas son inteligentes y hablan así como con miedo como que hay que detener al monstruo y yo digo pero por qué si eso es la vida nadie se lo puedo decir a los que no prestan para que no va a morir ¿sí? Gracias gracias sí es interesante porque una vida de crecimiento sin límites es más reciente muy reciente desde 1500 por ejemplo por la historia de la humanidad que es como sapiens sapiens es 100 mil años no era una meta o la idea de expansión sin límites fue un mundo homoestántico steady state eso fue la regla eso fue lo que era normal pero por 500 años por 500 años tenemos tenemos este nuevo régimen abajo del título entre comillas progreso ¿qué tipo de progreso es? yo recibí cada día en mi computadora propaganda una nueva aplicación para tu celular o tu computadora o para tu nariz porque necesito estas nuevas aplicaciones es ruido en mi vida pero es como el mecanismo de este modo de vida sin lenguas el mecanismo es adicción es exactamente como la adicción y no hay un fin es siempre tendremos que acumular lo próximo el próximo etcétera etcétera ok entonces es por eso que yo dije que la revolución necesaria es la revolución está al interior también porque es necesario yo recuerdo en 1950 Octavio Paz escribió el labirinto de soledad y en este ensayo él escribió realmente cuál es el progreso necesitamos una definición de eso porque es muy superficial la idea en los Estados Unidos escribió que la verdad es creatividad o que el próximo cosa tecnológica es importante esto no es progreso entonces tenemos que cambiar un ejemplo de la medicina en 1964 el trasplante del corazón ok pero cuantas personas pueden pagar en los Estados Unidos por eso que es al menos de 500 mil dólares algo así por eso esto no es progreso en mi opinión lo que es progreso es regresar al tiempo de mi juventud cuando los médicos vienen a mi casa este es progreso porque esta toca de muchas personas para su salud entonces requiere un cambio es como una lobotomía necesitamos para rearreglar los neurones dendrites sinapsis porque estamos locos estamos locos este modelo de vida es una locura próxima bueno buenas noches y muchas gracias por escucharnos yo tengo algunos años investigando con un grupo de estudiantes la vida en asentamientos informales los slums que lo llamamos precarios aquí en Costa Rica precarios y las comunas tabelas los slums en esas investigaciones encontramos cosas muy interesantes que no solamente tienen que ver con temas urbanos es el área donde nos desoblamos sino que involucran a todos los ámbitos del ser humano básicamente y bueno cuando uno escucha a los políticos en este país y al resto del mundo hablando sobre sus programas de erradicación de los los sentimientos informales después de un tiempo uno se empieza a preguntar erradicarnos por qué y a cambio de qué y ahí identifica uno también como esa gran obsesión por meter a o por tratar de que todos los seres humanos ¿verdad? este especialmente los que los urbanos los que vivimos en ciudades aspiremos al mismo modelo de ciudad que es que es el modelo que se ha venido imponiendo aquí del middle side del condominio del gay del community ¿verdad? donde cada vez más los centros de la colectividad son espacios pervados accesibles para algunas élites estratificados socioeconómicamente de acuerdo a clases sociales y se va perdiendo la ciudad legítima la ciudad auténtica el espacio público por excelencia que implica mixtura diversidad interculturalidad pero ese es el modelo que ha venido imponiendo el neoliberalismo aquí en este país desde hace unas tres décadas más o menos y los políticos siguen hablando de seguir con ese modelo yo creo bueno y conociendo cifras como las las que el mismo proyecto hábitat de Naciones Unidas habla de que antes del 2050 2,5 billones de personas 2,500 millones de personas en el mundo van a habitar en slums ¿verdad? entonces uno se pregunta bueno ¿cuál es el sentido de todas estas políticas de la educación? y yo creo ahora que usted habla de alternativas yo creo personalmente y cada vez me convenzo más de que como el futuro de la humanidad es la vida en las ciudades ¿verdad? tenemos que aprender como alternativas para vivir en la ciudad y esas alternativas están en las ciudades informales no en las ciudades que están planificando el comercio y el mercado que son las que están destruyendo gran parte de nuestros recursos naturales como el agua por ejemplo sino en todas esas ciudades informales que ya han demostrado ser muy resilientes van a tener una gran capacidad para soportar todo tipo de inversiones y por más programas y por más políticas y por más inversiones que se hagan no hay manera de que puedan ser erradicados ni siquiera en países con altos índices de crecimiento económico entonces yo quería como saber cuál era su insight o su enfoque sobre esto muchas gracias ya tenemos dos últimas preguntas un problema es que hay demasiadas personas en el planeta más de 7 millones ahora entonces el problema de población es un gran problema y en consecuencia de eso en parte tenemos creo que tenemos 3 billones personas en el mundo que viven de menos de 2 dólares por dólar es increíble 3 billones otra parte es el sistema de capitalismo en los estados en los estados unidos 400 personas tienen lo mismo que el bajo del 50% de la población 400 personas entonces es hay dos cuestiones aquí uno es el problema de la población que crece cada día creo que la predicción es 9 billones personas en el año 2050 es imposible para la tierra pero también es imposible para las personas para la población otro otro problema es seguro el problema de distribución porque si con el régimen de capitalismo la ideología que es falsa en mi opinión de Ronald Reagan que si tenemos ricos se derrame el dinero él dice que un como se dice tall un marea un marea que se arriba flota todos los botes pero la verdad es que flota todos los yates bueno antes de hacer la pregunta nosotros somos del grupo de la corte 11 de Colombia del doctorado de educación agradecemos a la dirección del doctorado y la directiva de la universidad por este conversatorio corto con usted y este lenguaje simplemente en 1945 Garth y Truman y no sé Stalin se divide en el mundo el primer mundo por Garth y Truman el segundo mundo por Stalin y viene el tercer mundo el capitalismo se reinventa usted mismo lo ha dicho pues no habla que hay un corazón y si lo traemos a colación y de historicidad a lo que está pasando actualmente nosotros vemos como en Irak y en Siria con el cuento de los estados islámicos allá el imperio quiere estar y de inmediato explica lo de Ucrania viene la economía emergente china que está ahí como que la deriva esperando a esta oportunidad le dan y usted lo exteriorizaba y lo preguntaba ahorita ya son más de 7 mil millones y se prevé que en el 2050 habrán más de 9 mil millones entonces la pregunta en concreto es estos imperios que la división del trabajo caerán tarde o temprano caerán no sé si nosotros lo logramos ver esos esos destellos que se están dando en la en la orden mundial no implicaría que impredeciblemente la gente en el mundo en sincronisidades se unan para acabar la forma de progreso en la cual nos lleva los medios tecnológicos sin mediar tiempos pregúntales que los imperios van a caer que los imperios van a caer es es la patrón de la historia la evidencia de la historia que tenemos civilizaciones y declives estamos en un periodo de declive de esta civilización de este tipo de civilización como la unión soviética o la segunda mundial del mundo no era una respuesta verdad una verdadera respuesta a capitalismo porque solo es un variante en mi opinión es un variante de capitalismo no hay una moda de vida realmente diferente una anécdota de como el capitalismo se reinventa en una calle de Quito un letrero que en Quito hay muchos grafitis que decía neoliberalismo tus siglos están contados no se ha dicho Mauricio y me gustaría tu opinión sobre el tema ante lo complejo de la globalización neoliberal y los temas que no puede manejar son los temas de la diversidad de la heterogeneidad porque con definición son homogéneos el tema de las culturas indígenas que tienen respuestas a otro tipo de desarrollo a otro tipo de economía la propuesta del buen vivir del mundo andino que también no tienen los mayas y otros pueblos indígenas puede ser eso una respuesta sí ok entonces la pregunta es exactamente que tenemos varios opiniones sobre las indígenas y otros grupos sí sí yo yo me ayudé a México a una pequeña ciudad porque quería una vida tradicional y fue agotado una una vida más tan urbano y organizado etcétera y las en mi opinión el cambio de el mundo tradicional al mundo moderno fue progreso en varias áreas pero también una gran pérdida también entonces si tenemos un desarrollo de este modo de vida será una destrucción de este modo de vida es importante es importante para los indígenas tener oportunidades si quieren especialmente para comer para vivir pero para cambiar este modo de vida en mi opinión es un horror porque hay un sentido en este vida que es muy importante y si el mundo es totalmente en civilización es la destrucción de la humanidad hay una novela por María se llama El Hablador es muy interesante ahora Vargas Llosa es muy reaccionario muy muy cansordador yo recuerdo en Guadalajara hace unos diez años yo di una conferencia sobre globalización como la nueva religión Mario Vargas Llosa está en la fila número uno tres metros de mí durante esta conferencia así no le gusta esta idea su idea es que la civilización es el futuro para todos para mí este es un gran error me gusta la diferencia entre las poblaciones de la tierra que tenemos curanderos en México me gusta eso o brujas como no la medicina moderna es tiene tiene un éxito tiene un fracaso también es una gran discusión y este fue el tema de mi libro reencantamiento que de veras fue una moda de vida que no es inferior solo inferior en nuestra mente en este marco de progreso pero otra vez que es progreso es esa problema chica muchas gracias bueno cuando yo lo escucho tengo que decirle que siento contradicciones y me gusta tenerlo pero queda una sazón de desesperanza y por ejemplo uno piensa en los chicos y uno escucha lo que se está diciendo y a mi me queda la pregunta es un proceso dual es decir estamos en un periodo de caimiento del capitalismo pero nosotros mismos promovemos que se mantenga entonces mi pregunta es que acciones que prácticas son necesarias para contribuir al agotamiento del modelo y al resurgimiento y al surgimiento reconocimiento alternativas porque nosotros nos estamos alimentando está declinando pero deseos que un proceso dual entonces que necesitamos hacer para ser intencionales en el decaimiento e intencionales en el surgir de otros modelos porque somos parte del problema si claro has visto la película de East del Este es una película americana de 2013 ¿cómo se llama? East el Este el Este es fabuloso esta película pero el tema es el terrorismo ecológico es increíble porque esta es parte del proceso dual que tienes que confrontar la situación del ambiente y en este este película el problema del cambio y que por fin Gandhi era la excepción de sin violencia la regla es violencia en la historia la violencia cambia las cosas y entonces en esta película es una discusión del problema de confrontación es como otra cara otra lado de la manera es vivir en un nuevo sistema una nueva manera el proceso dual es yo recuerdo también con Gandhi él dice sea el cambio entonces es necesario vivir de una manera diferente tengo muchos amigos que hacen eso y este modo de vida será cada vez popular conforme la caída del capitalismo porque tú tienes evidencia antes tus ojos de una alternativa concreta gracias 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 a todos ustedes también muchas gracias a Mauricio por habernos acompañado de bien estos días y vamos a estar también en sábado entonces se los que que nos demos en sábado gracias 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 gracias